Alrededor de las 11 de la noche de este martes, un conductor que circulaba sobre paseo de la reforma del Ángel de la Independencia hacia Insurgentes, se subió a la Glorieta de la Palma donde hace apenas tres días el gobierno de la Ciudad de México plantó el agüehuete. Ante esto, el conductor señaló que no se percató de la glorieta y que cuando se dio cuenta ya estaba frente a ella. La camioneta blanca quedó prácticamente a un costado del agüehuete afectando uno de los tensores del árbol. Por ello, el personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana retiró el vehículo con una grúa, el cual junto con el conductor fueron llevados a la agencia en Cuauhtémoc. Sin embargo, los trabajadores siguieron laborando para corregir los desperfectos que afectaron el incidente. Además, no se reportaron personas lesionadas. Reportó por el capitalino Monserrat Álvarez. ¡Gracias!